Bueno pues hola que tal amigos, aquí estamos en Sanadres, en el plato muy contentos, aquí en su feria patronal, aquí estamos con mi compañero Pabeto Le mandamos un saludo para toda la raza que se encuentra en la Unión Americana La gente que no pudo venir de diferentes puntos de la República Americana, ya sea Cuauhtla o el Distrito Federal Les digo un saludo a sus amigos de Sonido Aventurero, nos sentimos muy contentos Que nos hayan invitado ya bastante tiempo sin visitar este hermoso lugar Y pues hoy vamos a hacer todos los kilos para que la raza se divierta y aquí está, este sonido aventurero Y pues a rato vamos a poner todos los kilos a complacer a la raza para que se pasen un momento agradable Y se olviden de las penas, de las tristezas y aquí puro para adelante Igualmente también queremos mandar saludos igual para los paisanos que se encuentran allá En la ciudad de Cuauhtla, Morelos, de Tapisla, del Estado de México Igualmente principalmente a los amigos y hermanos pues que radican allá en Estados Unidos Pues muchas gracias a ellos también por su apoyo Gracias a ellos también, igual mañana se va a llevar un jaripeo Igual gracias a ellos pues a la gente que nos ha apoyado pues Principalmente a los Estados Unidos, México, Jocla, Morelos Y que les puedo decir pues, paisanos, amigos, hermanos Que pues échenle ganas y adelante Y los que no pudieron venir, igual en donde se encuentren Igual lo primero pues, que hasta allá lleguen las bendiciones de nuestro santo patrón San Andrés Apóstol Y que les puedo decir más, gracias, muchas gracias Compa Beto, pues también vamos a mandar un saludo aquí a los compas de Producciones Bernal Que siempre nos proyectan las mejores imágenes en calidad Allá para mis amigos, sinceramente un saludo para toda la producción Todo el staff técnico Y pues saludazo para toda la raza que no pudo venir La gente que se encuentra en Nueva Americana, en Nueva York Por ahí quiero aprovechar un saludo para la familia Ortega Para toda la raza de Cuauhtla, apenas el día sábado Que nos visitaron los amigos de la familia Ortega allá de la Colonia Paraíso Saludazo y a toda la raza que no pudo venir Pues el próximo año, si gustan aquí los esperamos a la feria Igualmente yo también lo que le doy gracias Y principalmente le doy gracias a Dios Porque pues ya, hoy es mi último año ya que termino como presidente municipal Y este, que más le puedo pedir a la vida Pues siempre nuestro santo patrón nos ha apoyado y todo Y gracias, igualmente también hasta a Producciones Bernal de Tulcingo del Valle Que igual en estos tres años hemos tenido mucho apoyo de ellos Y igual hoy que también aquí estamos con mi compadre Oscar Sánchez Un cuatacho Y este, pues ahí estamos Gracias Producciones Bernal Hasta la victoria siempre Gracias 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 Estaba entrevistando a los amigos de la religión Un saludo a toda la raza que encuentro al lado americano Todos los saludo Los amigos no sabemos, yo es la primera vez que ando por ese lado Pero es un gusto, es un placer trabajar con toda esta gente hermosa de Oaxaca Ya pegándole a Guerrero Y andamos siempre con Sonido 29 siempre para adelante Y saludos a todos los españoles Que arraso, que arraso Y ahí los esperamos al rato Al rato al baile Me voy pasando a mi vida No te preocupes por mi Si me de morir chinita Será por quererte a ti Pero por si algo me pasa No será en el tequendama Quiero morir en mi casa Y acostadito en mi cama Ay que risa me da Del que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Desde aquí termina De gallo no es nada Y mucho es gallina Me voy pasando a mi vida Pero no es pa' suicidarme Ya que me tomé tres ratos Antesito de votarme ¿Acaso por qué razón He de querer condenarme Habiendo uso de jabón Y así la voy a bañarme Y así la voy a bañarme Que risa me da El que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad De que aquí termina De gallo no es nada Y mucha gallina Me voy pasando a mi vida No te preocupes por mí Si me he de morir chinita Será por quererte a ti Pero por si algo me pasa No será en el tequenama Quiero morir Me llaman Elimita Cobal Me llaman los amigos Me despido por el tema Me llaman los compasados Me llaman el compasado Me llaman el compasado Me llaman los compasados De Takería Alex Me llaman los compasados Me llaman los compasados Y me llaman los primeros chesos Eso 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 Ahí estábamos, valente Vierta Bueno, un saludo a los amigos De producción es verdad Que son a nosotros hoy La gente regresa a la cueva ¿Qué pasa? Hoy grabamos ese gran evento La fecha patronal 2013 Y Será 3 Y échale su favorcito Compa Que la música sabrosa Se reña para ti Y el saludo a los sabrosito Que no es casada ¡Allo! También te digo Que el mundo no va a perder Vierta para los amigos El estrangame con el sonido Con el tonel Así jugamos Y el saludo a los sabroso Que el día llegue Es amar ¡Vamos! ¡Vamos! Si tú pensabas en todo lo que te digo Y esta música del pueblo es para el pueblo ya ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno señores estamos iniciando Estamos iniciando la pinta esta noche Con toda la raza de San Andrés en el Tapa Y estamos de pie suya Echa el sabor Y el saludo a los sabroso ¡Vamos! Se llama ¡Vamos! ¡Vamos! Para que sepan Que mi pobre alma se entiende ¡Vamos! Saludos para la raza de San Andrés en el Tapa Para los amigos de San Andrés Y toda la raza de la Rosa en el Tapa ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí se le suavecito mamá Báilele porque se manda ¡Vamos! La bonita es el tema de Lelita Ahí está ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! y vamos comparen por ahí con más música nos pide que hablan de la música bachana, música chilena queremos complacer a toda mi raza mi gong bachano bueno pues en especial ya para saludar a las chicas vamos a los caballeros, toda la gente que hoy se vino a bailar con su chica por supuesto en esta canción, vamos a invitar a los caballeros para que no se animen, para que no lo piensen más y se animen y salgan a bailar a esas chicas herposas que hoy están con nosotros pero en especial vamos a dedicar este tema para todos los enamorados que ya nos acompañan, el tema que se llama la música bachata para que lo bailen esta noche se llevan todos los enamorados hoy vamos a bailar con la música bachanita compadre hoy se lleva y te vas con el se lleva los enamorados bachanita compadre hoy para que lo bailen esta noche vamos a machatear esta noche bachanita compadre hoy bachanita compadre hoy Echele sabor Se llama Enceritula Me va a oler A ver con los amigos Los infieles Este técnico de Solito Venturero Oye, ¿cómo dice? Eso, eso A ver con los enamorados Hoy estamos con nosotros Todos enamorados Y me corresponden Vamos a bailar Echele sabor Dice saludos para Lechica Lechica M13 Lechica M13 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!